¿Qué es el primer ayudante de Ibarregui en un incendio forestal en frente de Martíja? Sí, sí, así es, como se puede ver, un incendio forestal con unas cañas que hay en el lugar. Y bueno, al llegar lo encontramos, estaba prendido, pero no alcanzó a propagarse por el viento. Tuvimos que trabajar con gente de tránsito también porque el viento cruzaba, el humo cruzaba la ruta. Y bueno, nos dieron una mano en el tema del tránsito y bueno, ya lo tenemos controlado. Así que ahora estamos haciendo lo que es tarea de enfriamiento para luego retornar a Central 29. ¿Con cuánta gente trabajaste, Diego? Trabajamos una unidad, la primera unidad con tres hombres a cargo mío y una segunda unidad de apoyo, un cisterna, también con tres hombres a cargo de Diciano Cristian. No, repetimos, ¿está controlado? Sí, sí, ya estaría controlado, estamos haciendo solo tarea de enfriamiento para luego retornar a base. ¡Gracias!